Los empresarios iberoamericanos ratifican su compromiso por una economía sostenible. En el primer Congreso Iberoamericano para Presidentes de Compañías y Familias Empresarias, los mandatarios de las principales empresas de la región trazaron la ruta estratégica para impulsar relaciones comerciales sólidas y responsables con la sociedad. La presidenta de CEAPI, Nuria Vilanova, comenta estas sinergias. Juntos sumamos más, no solo porque somos un mercado de 625 millones de personas, sino porque de verdad, de verdad, de verdad, somos capaces de compartir una visión, de establecer unas relaciones de confianza y lazos de amistad. 450 empresarios de Latinoamérica y España ensalzaron el papel de las generaciones futuras dentro de la actual era tecnológica, asumiendo el reto de otorgarles una mayor presencia en los foros de discusión ante esta transformación. La secretaria general iberoamericana, Rebecca Greenspan, valora este nuevo panorama. Hay muchas oportunidades que vienen con estas nuevas tecnologías, con este cambio fenomenal de la cuarta revolución industrial, pero también hay riesgos. Es paradójico, ¿no?, que con el Big Data al mismo tiempo tengamos riesgos de fragmentación, ¿verdad? Y las dos cosas suceden al mismo tiempo. El encuentro también ha contado con la participación de numerosas personalidades de la política y la economía que abordaron temas relevantes como la nueva ruta de la seda hacia China, el dilema de las pensiones o el protagonismo de la región en un entorno globalizado. Materias que han convertido a Madrid durante tres días en el epicentro empresarial iberoamericano. Materias que han convertido en el futuro de la región en un entorno globalizado.